Hoy nos damos con esta lamentable noticia que hay trabajadores del establecimiento del bar americano, un tradicional bar de nuestra ciudad, que ha cerrado su puerta y ha dejado a la gente en la calle. ¿Qué cantidad de trabajadores son? Y aproximadamente son como 6 a 8 trabajadores, porque hay algunos que están en negro, así que eso estamos evaluando. De todas maneras ya el resto de los integrantes de la comisión ejecutiva están ahí acompañando a los trabajadores para trasladarlos a la dirección de trabajo donde haremos la pertinente denuncia. ¿Y no pudo hablar con el propietario? No, hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación con el propietario, porque hasta donde nosotros sabíamos, la pretensión de la empresa era transferir a otro dueño, que era una cuestión casi diríamos normal, pero no en las condiciones estas de que han cerrado las puertas y se notificó a los trabajadores que están en pedido. Ahora, ¿esta es una situación que se veía venir? ¿Fue sorpresivo? Vuelvo a insistir, estaba de alguna manera conversándose, pero no en esta modalidad. La modalidad era de transferirlo a un nuevo propietario y que estaba todo de alguna manera conversado, que iba a haber una transferencia tranquila. Pero hoy nos damos con esta sorpresa que todo lo que se vino hablando con los trabajadores no ha sido así. Han sido notificados mediante telegramas que están despedidos y lo más significativo, que el establecimiento ahora está cerrado. O sea que hay una incertidumbre importante en los trabajadores, porque lo que se había hablado hoy no se cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!